Si mamá, si mamá, ey, si me ven por el barrio dicen si mamá, si mamá, si mamá, si mamá, si mamá Me le pegué a la bandida y le dije si mamá, si mamá, si mamá, si mamá Oh, si mamá, si mamá, si mamá Toma, quieres que te coma, mami que te tomas, tu güey es la broma Tres pa' tomar encima, mami hazme una maroma Después la cuarentona que se asoma y te detona Pa' darte recata, flaca ven pa' acá, te doy placata A la muñeca, si mi chamaca, llego a tu chaca Tengo un ataque que te va a descacar Y si hay un bronca, ahora sí que no me mire muy acá Sí, la mami, esto es mi carajo, te quiero pa' mí Le bajé garreado de a mí, de al party, con esa mini, te ves bien, mami Sí, la mami, esto es mi carajo, te quiero pa' mí Le bajé garreado de a mí, de al party, con esa mini, te ves bien, mami Si mamá, si mamá, si mamá, si mamá Me le pegué a la bandida y le dije Sí mamá, sí mamá, sí mamá, sí mamá Sí mamá, sí mamá, sí mamá Oh, sí mamá, sí mamá Toma, quieres que te coma, mami que te tomas Tu güey es la broma, tres pa' tomar encima Mami hazme una maroma Después la cuarentona que se asoma y te detona Pa' darte recata, flaca ven pa' acá Le doy placata, a la muñeca, si mi chamaca Llego a tu chaca, tengo un ataque que te va a descacar Dice el bronca, ahora sí que no me mire muy acá Sí, la mami, esto es mi carajo, te quiero pa' mí Le bajé garreado de a mí, de al party, con esa mini, te ves bien, mami Sí, la mami, esto es mi carajo, te quiero pa' mí Le bajé garreado de a mí, de al party, con esa mini, te ves bien, mami Toma, quieres que te coma, mami que te tomas Tu güey es la broma, tres pa' tomar encima Mami hazme una maroma Después la cuarentona que se asoma y te detona Pa' darte recata, flaca ven pa' acá Le doy placata, a la muñeca, si mi chamaca Llego a tu chaca, tengo un ataque que te va a descacar Dice el bronca, ahora sí que no me mire muy acá Sí, la mami, esto es mi carajo, te quiero pa' mí Le bajé garreado de a mí, de al party, con esa mini, te ves bien, mami Sí, la mami, esto es mi carajo, te quiero pa' mí Le bajé garreado de a mí, de al party, con esa mini, te ves bien, mami Sí, mamá, sí, mamá, sí, mamá Oh, sí, mamá, sí, mamá Toma, quieres que te coma, mami que te tomas Tu güey es la broma, tres pa' tomar encima Mamá mía, hazme una maroma Tengo por la cuarentona, que se asoma y te estona Pa' darte recata, flaca ven pa' acá Le doy placata, a la muñeca, si mi chamaca Llego a tu chaca, tengo un ataque que te va a descacar Dice el bronca, ahora sí que no me mire muy acá Sí, la mami, esto es mi carajo, te quiero pa' mí Le bajé garreado de a mí, de al party, con esa mini, te ves bien, mami Sí, la mami, esto es mi carajo, te quiero pa' mí Le bajé garreado de a mí, de al party, con esa mini, te ves bien, mami Sí, mamá, sí, mamá, sí, mamá Me le pegué a la bandida y le dije Sí, mamá, sí, mamá, sí, mamá Ey, si me ven por el barrio dicen Sí, mamá, sí, mamá, sí, mamá Me le pegué a la bandida y le dije Sí, mamá, sí, mamá, sí, mamá Oh, sí, mamá, sí, mamá Llego a mamá Sí, mamá, sí, mamá, sí, mamá Oh, sí, mamá, sí, mamá Toma, ¿quieres que te infomas? Mami, ¿qué te tomas? Tu güey es la broma Tres pa' tomo encima, mami, hazme una maroma Mando por la cuarentena, que se asomí te estona Pa' darte recata, placa, ven pa' acá Te doy placata, haz la muñeca, sin mi chamaca Llego a tu chacar, tengo un ataque que te va a destacar Y si hay un broncar, así que no me mire muy acá Sí, mamá, mí, esto es mi carajo, te quiero pa' mí Llevas esgarreados de a mí, de al party, con esa mini Te ves bien, mami Sí, mamá, mí, esto es mi carajo, te quiero pa' mí Llevas esgarreados de a mí, de al party, con esa mini Mami, mi teo es bien, mami Sí, mamá, sí, mamá, sí, mamá Me le pegué a la bandida y le dije Sí, mamá, sí, mamá, sí, mamá Ey, si me ven por el barrio dicen Sí, mamá, sí, mamá, sí, mamá Me le pegué a la bandida y le dije Sí, mamá, sí, mamá